...con el progreso, ya a los alcaldes se les venció, dígame los concejales, por ejemplo, se van a lanzar un periodo, más de un periodo completo. Entonces, nosotros, esa no es una elección que alguien la metió en el camino porque le dio la gana, no, es una elección que no debería ser en diciembre, esa elección debería ser el próximo mes. ¿Usted qué piensa el hecho de que el chavismo esté manejando este... ...ministro, se habla de alcaldes, se habla... ...es huayca y puro. Que pongan el que quieran, aquí no tienen vida, aquí no tienen vida. Que pongan el que quieran, que lancen el que quieran, aquí no tienen vida. Se lo digo, mire, huayca y puro no va a ser como el cangrejo, para atrás ni para coger impulso. O sea, ya el pueblo de huayca y puro habló con contundencia el 14 de abril. Bueno, ese resultado tiene que ser, que fortalecerse. Por eso digo, esperemos que se convoque formalmente la elección para nosotros abrir el debate y plantear claramente cuál es la ruta que nosotros, pues bueno, queremos que los venezolanos podamos recorrer y todo lo que significa la organización para ese proceso electoral. Pero esperemos que lo convoque. El día martes, dicen que el martes, el 11, sería la convocatoria. Bueno, el martes, yo a partir de este próximo martes vamos a arrancar un programa... ...que va a ser todo lo que... ...tema, porque usted... ...en que las cosas que nosotros hacemos y el trabajo que desarrollamos todos los días y lo que significa además esta organización en todo el país, no se conozca. Entonces, bueno, frente a eso tenemos que fortalecer la organización, el contacto directo, el casa por casa, las asambleas en las comunidades, para que la inmensa mayoría de los venezolanos que nosotros representamos conozcan claramente cuál es la ruta que tenemos que seguir en los próximos meses y todas las luchas que nos vienen por delante. Gracias. 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 Gracias.